Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy acá en CheveLine? Vamos a seguir con Moonlight chicos Disculpen, es que... Me eché una meta la boca este pero... Fíjense que en este episodio ya pudimos crear la armadura, así que la vamos a crear Ahora... Ya para avanzar no tengo las otras cosas, no... En ambos lados me piden estas dos cosas, así que... Prácticamente estoy amarrado en los brazos Hasta que no encuentre... Hasta que no encuentre la otra parte que me falta, o sea... O sea, no la otra parte sino hasta que no encuentre los materiales Subí la velocidad, subí todo... Tengo la armadura completa, fíjense como me veo Esa es la armadura que yo quería, así que... Y tiene nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4... Eh... Eh... Así que nada, vamos a ver qué onda... La verdad... Si lo pienso bien... Eh... Me voy a apurar muchísimo en conseguirla Eh... Eh... Aún si no... Aún sigo estando en el primer... En el primer mundo... ¿Me entiendas? Aún sigo estando en el primer... En el primer mundo, me entiendas? O sea, en el primer el nuncho... Y no ha pasado de este dungeon, así que... Tengo que pensar ya en ir avanzando un poco más, tal vez, o sea, intentar, porque tampoco es que yo no quiera, sino es que no puedo porque me ha tocado muy difícil, pero... Yo no sé si realmente esta información sirve o no. Según yo no va, según yo no tiene influencia, o sea, alguno. Pero si tal vez alguien dice que tiene influencia, avísenme, porque... No sé si realmente esta a él. Al, 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 al. Al, 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 al... Sufía... 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 Es, prácticamente voy a llegar a vender... Pero yo creo que voy a vender más cosas, o sea, creo que no voy a vender lo básico, o sea... No sé, en realidad estoy viendo porque depende mucho si me sirve o no me sirve, la verdad. Que pesado... Que pesado este mal, ¿verdad? Que pesado este mal... Es muy, muy pesado. Bueno, hemos revisado todo, así que sí podemos avanzar. Yo creo que una de las cosas que más me limita es el espacio que tengo. Que por lo que vi... No hay forma de... No, por lo que vi no, no hay forma de... ... ... ... ... ... ... ... ... Bueno, por lo que vi no hay forma de expandir el bolso, a menos que sí sea posible. Miren, ahí me faltaron unas cosas por construir en la ciudad, así que voy a tomar la opción por construirlas, porque no sé, tal vez eso sea lo que me falta por construir. La única forma de pegarla es así. O sea, tal vez hay cosas que no he construido en la ciudad que tal vez podrían servirme para mejorar. Los hogares no piensan así. No digamos que... No digamos que es muy importante. Ya voy 20. Así que yo diría que ya será de irme. Me dice 33. El tema es que claro, es súper poco la verdad. No. 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 Pero la ciudad como que no tiene mucha interacción, ahora para poder abrir la tienda necesito más de 5.000 Es que no sé si guardar tanto desahogado, la verdad. La ciudad como que no tiene mucha interacción, ahora para poder abrir la tienda necesito más de 5.000 La ciudad como que no tiene mucha interacción, ahora para poder abrir la tienda necesito más de 5.000 Necesito tener como 40 espacios por lo menos en el bolso para poder viajar. La ciudad como que no tiene mucha interacción, ahora para poder abrir la tienda necesito más de 10.000 ¡Gracias! 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 No sé si las aguas son de las aguas de las pociones, pero... ¡Gracias! 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 Desculpa, Filipe, disculpa... ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora lo mando mucho tiempo para el tiempo resfriado y aún estoy un poco mejor, pero... No sé si mis 300 está bien dentro del precio de esta mierda. Ahora estas pepitas de oro. Casi nunca se encuentran las rocas de cristal. Yo la verdad que no había visto, o sea, mira, ya había visto una nada más. Así que tal vez me daba más la pena guardármelas. Pero necesito comprar el otro bazar para ver qué es lo que trae el otro bazar. Porque la verdad que no... Ya no tenía nada más que vender tampoco, así que la verdad es como que bueno... 5500, me dice como algo raro ahí. V... Pues ahí vertí en mi casa, ¿ok? Ahora que la expandí... Esta última caja tendrá a los clientes... Ah... Qué buena esa... Hay un montón de cosas, ¿eh? Vamos a buscar... Entonces me dice que la belleza está en el interior... En el interior... Invertí... Como 6.000 creo... ¡Wow! Es grande... Mucho más grande de lo que pensé... Ya, y esa es la primera mejora... Y tengo más cofres, fíjate... Ya, es mucho más grande que la que tenía... Ahora... Necesito mejorar los ítems... Vamos a entrar de nuevo a la... A la mazmorra y juntar... Bueno, tengo que juntar 5.000... Supongo que en un día puedo juntar... Dependiendo mucho lo que me den... Espero como 3.000... Más o menos... No, así que vamos a ver... Lo que hay que hacer aquí... Bueno, es tratar de conseguir ítem valioso... Juntar más plata y así... Porque aquí por lo menos... Lo que yo diría que falta... En cierto modo... Es expandir mi espacio en... En la mochila... Lo que yo creo... Es lo que yo siento... No... Para poder mantener más tiempo... Dentro de esta mazmorra... Y sacar más cosas... Pero... No sé si la tienda... Que les dije... Que quiero construir... Me da esa facilidad... O no... Tal vez... Tal vez esa tienda... Si tiene los objetos que yo quiero... O sea, como para mejorar la mochila... Pero si hablamos en... Tiempo de juego... Bueno... Falta muchísimo... La verdad... Si quieres... O sea... Si queremos llegar a algo... Falta mucho... Si... Si tienes que llegar a... Lo bonito... Que... Lo que nos pasa... Es que... Estos objetivos... Me encantan los goles... Para mí... Ya... O sea... Me... Ahora últimamente me están dando muy repetido los objetos, o sea como que ya en esta parte ya no hay tanto que recoger. No hay un objeto nuevo aquí, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. Hemos estado recogiendo varios ejercicios Fíjese que es lo mismo Por eso pienso que ya, por lo menos eso lo voy a vender Tengo demasiados iguales, ya guardar más de esto es para que los tiene sentido No tiene sentido alguno La parte ni siquiera las utilizo porque no me sirven para lo que yo quiero Ay no revisé la otra Ah miren, son 1, 2, 3 y al final está el jefe, no me he dado cuenta Arriba salía Pero no me he dado cuenta Me acabo de dar cuenta Nunca lo vi la verdad O nunca presté atención No, no se rato No se rato No, no se rato Ahí no voy a despejar Pero es que no se rato No, no se rato No me van a dar cuenta No se rato Esa es la ayuda Tiene que tirarse al solo. Es la única forma. Ahora, no puedo tirarme, me voy a ir, porque no puedo tirarme, primero no tengo guía y segundo tengo espacio. Prefiero evitar morir porque necesito la plata y al final lo que más me importa es la plata. En este momento aquí necesito dinero, entonces ya que tengo tanto espacio, porque tengo mucho, voy a vender todo nomás. Ya de esto tengo todos los precios, si no me equivoco. Voy a revisar por si acaso, pero según yo, yo tengo todos los precios. De aquí tengo, de eso no tengo los precios, por ejemplo. Eso sí, o sea, hay una cosa que no tengo los precios. Que es esto. Y del metal, lo voy a guardar, el metal tengo muy poco. Como así, ya no. Este metal de aquí tengo nada más. Ahora, esto lo voy a vender. Esto lo voy a vender. Esto lo voy a vender. Todo esto tengo los precios menos el hacer azul. Y menos esto tampoco, o sea, que eso quiere decir que esto. Entonces ahí no tengo nada. Para que sea así la mesa no. ¡Oh, tengo que ir a pender! ¡Ahora! Entonces desde la esfera de agua no tengo los precios si no me equivoco, si no me equivoco no los tengo, si lo tengo, tengo harto objeto para vender la idea es pasar los cinco mil para poder comprarme, tengo cinco mil quinientos para poder comprar la tienda nueva si vende un par de objetos caros aquí puedo asegurarme con algo Había vendido un par de objetos caros y me faltaría solamente esto que no tengo idea de qué lo que voy a hacer es dividirlo en dos y voy a subirle el precio a 470 y este le va a poner 400 y vamos a ver qué pasa muy caro vamos a 300 hay que llegar a dar con el precio de alguna forma en 100 no se puede vender y en 170 170 es el precio original así que ese es el precio original si lo vemos acá o sea si lo vemos aquí nos va a decir eso nos va a decir que 100 es muy barato 270 es muy caro pero 170 es un precio razonable ahora no nos va a decir porque ahora ya tenemos el objeto de venta o sea ya tuvimos la primera venta todavía no ahora debería decirme o sea debería marcármelo ahora ya estamos con el tiempo chicos así que ya voy a terminar el episodio pero quería ver eso ahora ahí está en 170 así que eso ya saben suscríbanse, dejen like, comenten por el video, compartan el canal y los veo en un próximo episodio de Moonlight y y y y y y y